Gana se contagia de la fiebre del fútbol y con motivo de esta celebración llega Gana Golazo, una campaña que invita a todos los antioqueños a vivir la emoción del fútbol adquiriendo los productos Gana. Parece excelente que el Gana Golazo haya llegado a Gana y que nos den la posibilidad de participar y nos regalen tantos premios. Gladys Acevedo es otra de las ganadoras que se siente tener uno de los premios de Gana Golazo. Muchísima felicidad, esta es una campaña muy bacana y que bueno que tengan en cuenta a los empleados porque nosotros somos los principales clientes de la empresa. Invitamos a todos los clientes Gana y a las demás personas del departamento de Antioquia a que participen del Gana Golazo, un promocional que viene cargado de premios y sorpresas para todos y que está hasta el 30 de mayo. Como ven el fútbol se toma Antioquia con Gana Golazo, ¿qué estás esperando para ser uno de los ganadores de nuestros 30 kits? Es muy sencillo y así podrás vivir la pasión del fútbol de una manera diferente. Gana Golazo. Gana Golazo.